Uno de los seres vivos que menos reflectores tienen son los hongos, desde los microscópicos hasta los que usamos en diferentes platillos. Resulta que una estructura fisiológica de los hongos, como champiñones y setas, es el micelio, la parte vegetativa formada por el conjunto de infas, las cuales son los filamentos conectivos que surgen a partir de las esporas. Si bien la función ecológica de los micelios es ayudar a la descomposición de material vegetal, tanto en tierra como en agua, recientemente se han aprovechado las propiedades elásticas en diversas industrias, como la fabricación de bloques o ladrillos para la construcción, muebles o como sustituto de la piel en los textiles. Si se llama Mario y tiene un hermano Luis, ya sabe cómo llamar a su empresa de micelios.